Este rock que le va a encantar porque aquí está, escenario principal para MAMBOLES MAMBOLES, sí señores, en vivo, aquí en Sábados Populares Y arranque bailados, así MAMBOLES, Sábados Populares Y con su trasero supo ganarse la miración Caustó, entre los actores con simpatía, con respeto Entre los cantantes la simpatía fue la razón ¿De qué son palanca? A ver hermanitos arriba, vamos Franklin, arriba las manos Sábados Populares Sábados Populares Tiene talito, tiene muy buenos, tiene muy puerto y es otra cosa Tiene muy puerto y es otra cosa A los conductores en los programas los embrujos Comiendo un superbo poquito a poco, los conquistó Y arriba la estrella más destacada, dentro del show Falló No pudo en la escena donde había llanto, pues pollotó No cambié en la escena donde había llanto, solo Y a pesar de todo, arriba las manos Arriba las manos No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es de chapela No tiene talento pero es de chapela No tiene talento pero es de chapela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sábados Populares! Y arriba las palmas, las palmas, que suene, que suene Un cariño bien para nosotros estar acá en Sábados Populares Salón Bolivia Un abrazo para todos ¡Sábados Populares! ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá en este mundo Nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá porque este amor ¡Arriba las manos! ¡Sábado, Compares! ¡Sábado, Compares! ¡Sábado, Compares! ¡Gracias! ¡Muy bien, muchachos! ¡Qué lindo! ¡Qué tiempos más bellos! ¡No es cierto, Valkier! ¡Venga, compadre! ¡Vamos a charlar unos minutos! Un lindo recuerdo cuando nos cerraron el sistema RTP ¡Claro! Había un tema que hizo llorar a la gente Indudablemente, y nosotros con Mambole cantábamos ¡Volveré! Señoras y señores, homenaje a esta linda orquesta ¡Mambole! ¡Y el tema Volveré en sus clásicos! Hijo, te vas disfrutando de la orquesta internacional ¡Gracias! ¡Mambole! ¿Volveré? ¡Volveré! Vente a mi mesa y yo Feliz que vente conmigo Solimos a pie como ambos los dos Aquel alma nos quisimos Me acompaña hasta mi barco Le di como recuerdo de anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Si en la estrella No me esperas Volveré ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Volveré Vento por la cabena Por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y allí Suspíos por mí de vuelo Si a tu no le da una copa se va ¿Por qué le enseñaré a niños? No es una promesa No traes ya La historia de un compromiso Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Si en la estrella Si tú me enteras Volveré Viendoes La cosa Punto com Vamos a una pausa amigos Gracias 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 Gracias.